Otra vez seguimos hablando de los superalimentos. Como veis, cada alimento tiene sus propiedades terapéuticas. Por eso ya Hipócrates nos decía que tus alimentos sean tus medicamentos. Es como cuando las abuelas estábamos enfermos y nos ponían a caldo. Siempre decían que en el caldo está la sustancia. A ver, nuestras abuelas no todas tenían estudios y por tanto... Pero ahí se ven que algo había en el caldo. Entonces, por ejemplo, tenemos espinacas, que se las hizo famoso Popeye. Parece que si comías espinacas te ponías más fuerte. Incluso hace gente que era rica en hierro. De hecho, lo que es la espinaca son altas concentraciones de vitamina C y vitamina A. Flavonoides, omega 3. Son las cosas que más aportan. Entonces, son verduras que van muy bien. También son útiles para adelgazar, para bajar volumen, para deshincharse. Porque van a regular muchas rutas metabólicas. Es decir, es importante entender que las vitaminas son enzimas y coenzimas que participan de reacciones químicas y provocan reacciones químicas en el cuerpo. Si faltan las vitaminas, esas reacciones químicas del cuerpo se paran y entonces se enferman. Por lo tanto, es importante que nos separen las reacciones químicas. Luego tenemos también las semillas de chía. La semilla de chía también es rica en omega 3. Como, digamos, tiene más ácidos grasos que el propio salmón. O sea, la chía, por lo tanto, es un buen nutriente en aporte. Fijaros que los aceites omega 3, omega 6, omega 9, a nivel del sistema nervioso funcionan muy bien. Son precursores hormonales y, a su vez, son precursores, digamos, de las rutas metabólicas y de las conexiones, de las sinapsis en el sistema nervioso central. Que también van a evitar las depresiones. Muchas depresiones nerviosas es porque algo no funciona bien en el cerebro. Y es porque no están fundidas las reacciones químicas del cerebro. Es importante estar alcalino y es importante que el cerebro esté bien nutrido. Entonces, seguimos hablando de los superalimentos. Veo que despierta mucho interés. Las personas dicen, oye, ¿y qué me puedes decir de la quinoa? ¿Y qué me puedes decir, pues, de, digamos, de aceite de oliva, del aceite de coco? ¿Qué me puedes decir de la cúrcuma? Bueno, pues, se puede decir, pues, que, lógicamente, son muy buenos alimentos. Son muy buenos nutrientes. Pero no se trata que nos atiborremos de estos nutrientes. No, es que el coco es muy bueno. Venga, toma el coco todo el día. No, tampoco es eso. Se trata de que nosotros hemos de entender que comer es como el vestir. ¿Ves? No porque un jersey sea bueno, me pondré siete jerseys. No, yo tengo que llevar unos zapatos, unos calcetines, ropa interior, un pantalón, una camisa, una chaqueta y hacer vestido. Pero se trata de uno de cada cosa. Y luego también es importante variar. Si cada día me pongo el mismo jersey, ya me aburro. ¿Ves? Lo creo que hoy me pongo un jersey rojo, mañana uno verde y otro amarillo. Entonces, fijaros que eso es importante de este anonímico. Si nosotros nos obligan a llevar un uniforme constantemente, también eso deprime a la gente. Son ahí estudios hechos al respecto. El ser humano necesita colores. Necesita cambiar. Pues lo mismo que los colores en el vestir son importantes, los colores en la comida también son importantes. Llegados como los buenos chefs, los buenos cocineros, ponen platos y la presentación la cuidan mucho. Y también dentro de la presentación están los colorines. Es decir, que tiene que haberse un rabanito, que si hay aceituna, que si hay lechuga. Entonces tenemos un color rojo, un color verde, un color negro de la aceituna. Y cada color también nos va a indicar la función de esos nutrientes. Entonces tenemos, por ejemplo, que la quinoa. La quinoa es un alimento con beneficios y propiedades incontables. Es decir, básicamente, la FAO ya lo nombró un alimento importantísimo en el 2013. Eso es un ingrediente clave, digamos, en la erradicación del hambre del mundo. Es decir, se considera que con la quinoa se podría erradicar el hambre. Se dice pronto, debido a su capacidad de nutrición. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. La quinoa se puede tomar, digamos, de una manera continuada, como se puede tomar cualquier cereal. El aceite de coco. El aceite de coco también ayuda a aumentar el gasto energético. Mejora el metabolismo, mejora las rutas metabólicas que dan energía al cuerpo. ¿De acuerdo? Tiene ventajas de que no se oxida con la facilidad que se oxidan otros aceites, como puede ser aceite de oliva. Se utiliza mucho para cocinar. Es decir, el aceite de oliva se le agrada con la temperatura. El de coco aguanta mejor la temperatura. Se le agrada menos. Dicen que sería bueno tomar de 15 a 30 gramos de aceite de coco que podría tomar a diario. Y que son 15 gramos. Una cucharada sopera son 10 gramos. Dos cucharadas soperas, pues 20. O sea, tan simple como esto. En fin, espero que estos consejos que os estoy dando sean de utilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!